Mira que he probado cámaras de acción, que he probado bastantes cámaras de acción, pero es que esta es la mejor pero con diferencia y el precio prácticamente el mismo, o sea, es que es, es que está a años luz Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy tengo una cámara de acción muy importante porque al final del vídeo voy a decir una cosa muy importante de la cámara de acción que vas hasta el final porque viene una sorpresita con esta cámara de acción bueno, si la ves físicamente, dices, bueno, es una cámara de acción pues como todas las demás que he probado en este canal pero esta tiene un plus, tiene una cosa que es muchísimo mejor y con esto me refiero a la calidad, está muy por encima de las demás cámaras de acción que he probado por el sensor que tiene y por todas las opciones que trae físicamente es una cámara normal como las demás cámaras de acción con el botón de OK arriba aquí tiene el botón de power, a la derecha tiene un botón de dial para subir y bajar para meterse por el menú y luego a la izquierda tenemos la tarjeta microSD hasta 64GB que este es un extra que las demás son a 72, el microUSB y el puerto miniUSB la pantalla trasera para ver lo que estamos grabando y adelante el objetivo esta cámara yo diría que tiene tres diferencias con las demás que he probado en el canal la primera diferencia que tiene es que el sensor es un sensor de Sony es de 20 megapíxeles, las demás que he probado son de 16, de 13, estas de 20 megapíxeles y eso es una cosa que claro, a la luz del día se ven unas imágenes muy muy nítidas las fotos las hacen muy bien, el vídeo lo graba muy bien y sería uno de los puntos que yo diferenciaría otro punto muy importante es el micrófono, el micrófono es bastante bastante bueno comparado con las demás, el micrófono queda como enlatado el sonido no es muy bueno, este sonido es bastante bastante bueno ese es uno de los puntos porque esta cámara es bastante mejor que las otras ahora estoy grabando con el ángulo de 140, no sé que tal se ve, no sé si tendré que subir la cámara un poquito más o menos porque aquí claro, yo no controlo, sé que en el de 170 abarco todo pero en el de 140 estaría en el plano muchísimo más recortado no sé que tal se me verá, si se me corta la cabeza o no el segundo punto es el tema de la opción tiene la opción full frame para grabar en full frame luego tiene otra opción que grabas en 4K a 25 fotogramas por segundo full HD a 60 fotogramas por segundo y full HD a 30 fotogramas por segundo, pero no solo eso, sino que aparte tiene ángulos ¿qué es lo que pasa con la cámara de acción? que tiene un ángulo tan grande de 170 grados que se te ve como muy arqueado, se te ve como muy un ojo de pez hay veces que tú te quieres grabar un videoblog pero no quieres grabarte en ojo de pez quieres que se te vea todo pero que se vea no tanta aberración por los lados esta cámara aparte no tiene tanta aberración es que tiene 4 modos tiene 170 grados, 140 grados, 110 grados y 70 grados 70 grados prácticamente es para hacer planos más cercanos porque si tú te pones la cámara aquí en 70 grados prácticamente te hace, te corta, te corta porque bueno, no estáis viendo las imágenes, te corta en las tres diferencias por cierto, grabé un videoblog con esta cámara os dejaré por aquí una etiqueta hecho directamente con esta cámara o sea, todo está grabado con esta cámara para que veáis la calidad que tiene otra cosa muy interesante es que dentro de la caja vienen un montón de accesorios viene la carcasa de agua para subir el giro debajo del agua viene una carcasa para ponerla en un trípode vienen un montón de pegatinas, de cosas para la bici, para los manillares viene otra batería, viene dos baterías la que viene y otra extra y vas sumando cosas, vas diciendo el sensor es de Sony que es muy bueno tiene lo de los ángulos, el micrófono es bueno tiene otra batería vas sumando pequeñas cositas y te das cuenta que es una cámara de muchísima calidad y de precio está bastante bien unos 80 y pico de euros a la día de hoy os dejo un enlace en la descripción para comprar a través de la tienda de Amazon que es un enlace de confianza para comprar la cámara, pero si dices bueno es que yo no tengo dinero no te preocupes porque estamos en un sorteo internacional que empieza hoy y termina el martes día 5 a las 12 de la noche sorteo internacional tenéis un enlace en la descripción para participar a través de Gleam seguid los pasos, contra más pasos hagáis pues más posibilidades tenéis de llevaros la cámara tenemos unas opciones que son las normales la de Twitter, la de Facebook, las normales luego se habilitan otras que no son obligatorias pero que si las haces, claro, tienen mucho más posibilidades de llevarte esta pedazo de cámara para una fantástica cámara que está muy bien para videoblogs, para paseos para tus vacaciones, para grabar en casa está muy muy bien y nada más chavales, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook, sigaos en Twitter hasta luego chavales ¡Gracias!